¿Cómo llegué a la investigación? Nada, a lo mejor yo venía de la investigación. Yo creo que uno adquiere la práctica investigativa si tiene una buena orientación en la formación. El reconocimiento de que la investigación y la docencia es una sola cosa, se nos fue consolidando cuando volvimos a las aulas. Es una cosa imposible de separar. Uno investiga aquello sobre lo que no tiene respuesta. Ahora, el modelo para investigar la forma en que desarrolla la investigación, sí, puede variar.